Hola, ¿qué tal? Soy Pilar Meré y hoy quiero platicarte de una bodega que me ha enamorado, Luigi Bosca. La que hoy conocemos como Bodega Luigi Bosca Familia Arizu fue fundada en Mendoza en 1901 por Leoncio Arizu, originario del País Vasco y la familia Bosca, originaria del Piamonte suman ya cuatro generaciones de la familia Arizu que se han dedicado durante 120 años a interpretar la intención de la vid y a producir grandes vinos. Luigi Bosca cuenta con ocho fincas ubicadas en las zonas más prestigiosas de Mendoza, Luján de Cuyo, Maipú y Valle de Uco. Las diferentes variedades que en ellas se cosechan fueron traídas de Europa en la última década del siglo XIX, por lo cual las vides de hoy son el resultado de la selección de lo mejor de aquellos antiguos viñedos. Prestigio mundial desde luego. La bodega ha alcanzado una sólida posición y un gran reconocimiento en los mercados internacionales. Sus vinos se encuentran presentes en muchos de los establecimientos gastronómicos más emblemáticos del mundo, además de ser uno de los líderes más importantes en el segmento de los grandes vinos argentinos en el mercado interno. A un año de su lanzamiento en México, en el 2021, tuvimos el honor de presentar una de las colecciones más notables de la bodega, Luigi Bosca de Sangre, un concepto que logra expresar la personalidad y el carácter de la familia Arizu. El proyecto de Sangre comienza con la búsqueda de suelos con componentes particulares, una alianza entre la naturaleza y la mano humana, un acto de co-creación que refleja el estilo de la casa y la interpretación de don Alberto Arizu y de nuestro enólogo Pablo Cuneo. De Sangre fue desde siempre la forma de distinguir los cortes elegidos de la bodega para compartir con sus afectos más cercanos, tradición de la familia Arizu para celebrar la vida, tradición que la llevan en la sangre, de ahí su nombre. Dentro de la colección encontramos Cabernet Sauvignon, parcelas seleccionadas de viñedos ubicados en Agrelo, Hualtalay y Altamira, taninos firmes, finos, maduros, así desequilibrada que aporta buena fluidez y final persistente y elegante. Malbec de Océ, de los viñedos de Compuertas, Vistalba y Agredo. Sus taninos son firmes y su acidez equilibrada llena la boca con ímpetu y fruta madura. El Red Blend, la mayor selección de viñedos ubicados en las compuertas y agredo. En boca se percibe compacto, maduro, con taninos incipientes y textura redonda. Llena la boca con fruta que denota muy buena definición del terroir. White Blend, elaborado con uvas que nacen en el Valle de Uco. Es de paladar nítido, ágil, delicado y elegante, final largo y definido. Malbec Edition limitada, parcelas seleccionadas de viñedos ubicados en el paraje Altamira. Su entrada en boca es fresca y vertical, de gran tensión y nervio, acidez equilibrada y gran fluidez, expresión de la fruta roja y delicioso en el paladar. Malbec, Valle de Uco, son parcelas seleccionadas de la finca Los Miradores, situada en Villa Seca y Finca, mira lejos de Altamira. Taninos finos y texturas agradables, con gran acidez, firmesa y equilibrio, final largo y complejo. Estas son las etiquetas que hoy están presentes en los más prestigiados centros de consumo y tiendas especializadas. Luigi Busca de Sangre, en México, un importante acontecimiento vinícola, quizá uno de los más relevantes de los últimos años en nuestro país, ya que Luigi Busca de Sangre, por ser un excelente vino, está siendo premiado por el reconocimiento de quienes nos honran en ponerlo en su mesa. Luigi Busca de Sangre, producto de la pasión de la familia Arizu, por hacer grandes vinos, de su historia, de su orgullo, de su sangre. Hoy quiero cantar con ustedes Luigi Busca de Sangre Red Blend, que es un vino que tiene un color granate, vino de la añada 2019, prácticamente limpio, brillante, que tiene aromas muy atractivos porque nos recuerda obviamente la fruta, la fruta madura, pimienta negra, té que va muy bien en armonía, es un vino definitivamente aromático. En boca se le percibe compacto, maduro, con taninos incipientes y textura redonda. Llena la boca con fruta que denota muy buena definición del terroir, gran carácter, acidez y final largo, complejo y muy profundo. El viñedo es de las compuertas y de agrelo. La edad del mismo más o menos está en 100 años, 17 años también, los viñedos más jóvenes con una altitud maravillosa. Obviamente ha sido guardado en barrica durante 12 años y tiene, eso sí, un potencial de guarda de 12 años más, para armonizarlo perfectamente con carnes rojas, carnes de casa, salsas un tanto picantes, pastas, verduras, en fin. Les recomiendo eso sí, tenerlo a una temperatura de servicio ideal entre 16 y 18 grados. Eso es todo por hoy, pero tenemos todavía varios vinos más de Luigi Bosca de Sangre, una colección que ustedes deben de probar y que definitivamente, como yo, van a quedar enamorados. Salud.